Muy buenas noches Colombia, Cundinamarca, región que progresa son las 10 y 25 del lunes 11 de octubre y les damos la bienvenida al sorteo 4563 de su Lotería de Cundinamarca frente a las autoridades competentes que son los encargados de supervisar la legalidad y transparencia de nuestro sorteo. Ya con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Lotería de Cundinamarca, cumple tus sueños. Hoy jugamos más de 10 mil millones de pesos en premios, un mayor de 3 mil millones y crecimos en aproximaciones. Recuerda que la Cundinamarca premia la serie y el combinado, el mayor, atentos apostadores. Aquí está el número del feliz ganador, el número es 5, 7, 2, 4, de la serie 052. Verifiquemos juntos ganador con el número 5, 7, 2, 4, de la serie 052. Delegado de la Secretaría de Distrital, confírmenos si es correcto el resultado. Es correcto. Felicitaciones a nuestros ganadores. Previamente jugamos un mega seco de 200 millones y 46 secos más. Sígale jugando a su Lotería de Cundinamarca y el próximo lunes hágase rico. Cundinamarca, región que progresa. Gracias. Gracias.